Hola Cami, hola Karol, hola gente, yo soy Mateo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video imperdible, porque estaré probando frutas peruanas Son las frutas un regalo hermoso de los árboles, el agua y el sol Frutas que nunca había probado, que nunca había visto, que no sé ni cómo se cortan Averiguaré todo y me las comeré Y obvio que les estaré contando toda mi experiencia Pero para eso necesitamos frutas, así que... Ahora sí, comencemos Vamos a probarlo Es muy, muy blandito, muy suavecito Parece un pirotécnico, una mamarrata A ver, vamos a abrirlo Miren, parece como la maracuyá Mmm, yeah Que está rico Está bueno Y sabe bastante a la maracuyá Supongo que también se le hará jugos de... de esta fruta, ¿no? Y sabrá como la maracuyá Ahora vamos a abrirlo, a ver, para probar qué tal Miren Mmm, yeah Muchos puntitos Es muy ácido Es muy ácido Es muy ácido Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Parece cabranodía Si bien es cierto, las frutas son un importante aporte nutricional para nuestro organismo Porque tiene enormes cantidades de vitaminas, fibra, fitonutrientes y minerales antioxidantes Que nos ayudan a cuidarnos de enfermedades y a combatirlas En el Perú y en el mundo existe una gran diversidad de frutas Y cada una de ellas aporta beneficios sobre su composición Por eso debemos de comer todas las frutas Así como yo, miren, ya lo acabé Porque todos somos lo que comemos No Bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden que pueden verme en un próximo programa Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirte en nuestros canales de YouTube Que estarán apareciendo por acá Bueno, chicas, hasta la próxima Chao, gente Si te gustó este video Te recomendamos este Y también no te olvides de suscribirte Subimos videos todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas, Komi No se lo pierdan